Y esta canción lleva por título Por culpa de tu carácter A veces se acaban las relaciones, compadre Por el culpa de una carácter Tú aguanta a la mujer la pelea, como dice Hay que aguantar para poder seguir adelante con el hombre que uno quiere Y la mujer, cuando el hombre la quiere, tiene que aguantarse al hombre Sea parratero, sea como sea Por culpa de tu carácter Eso viene para lo nuevo Etreinando lo nuevo aquí Mi vida, cuánto te quiero Te quiero mucho, pero tengo que informarte Que llegó mi despedida Mi despedida por no saber comportarte El hombre que esté contigo Solo tiene que aguantarte y saber llevarte bien Por culpa de tu carácter Mi vida, cuánto te quiero Te quiero mucho, pero tengo que informarte Que llegó mi despedida Mi despedida por no saber comportarte El hombre que esté contigo Solo tiene que aguantarte y saber llevarte bien Por culpa de tu carácter Si salgo con mis amigos ya me deseas que me mate Sabiendo que de un principio supiste que era cantante Y ahora me amargas la vida que estoy echando pa'lante Mejor te dejo solita Mejor te dejo solita No eres quien para adularte En esta vida se goza y se disfruta bastante Te di todo mi cariño pero no lo valoraste Y lo mejor que hay que ser es cada quien por su parte Tranquila que si preguntan No voy a malinformarte Eso es problema de ella si sea Pero yo no la malinformo Yo soy caballero y respeto compadre El Gran Barriga Mi saludo para este sombrero Nos vemos el 14 sombrero ya La semana que viene Dios mío Arba Esto es estreno Nosotros no lo hemos tocado nunca Esto es estreno Quitándole la virginidad aquí en este momento Estréname El que se va no hace falta Dice un refrán Pero tú te equivocaste Si yo perdería mi tiempo Solo contigo Y pena debería darte Si tu familia pregunta Que si ya te divorciaste Solo dile la verdad Que tus celos no aguantaste Cuando en el hogar se ponen Se pierde el del respeto en ambas partes Se destruye el matrimonio Por falta comunicarse El amor y la confianza Ese es lo más importante Para que una relación Jamás pueda culminarse Solo te aconsejaré Y quiero participarte Que cuando tú a mí me veas Con una de mis amantes Con una de mis amantes No me vayas a causar Un problema de tu parte Ya yo no quiero volver A ser el mismito de antes A ser el mismo duro No me vayas a causar Y nunca me vayas a causar Y nunca me vayas a causar